Como todos los congresos anteriores, este seguro que constituirá una asamblea donde afloren todos los temas que preocupan a la sociedad cubana porque son las grandes preocupaciones de los artistas y escritores. El que se celebre significa que volvamos nuevamente en este congreso a darle protagonismo público a los procesos culturales por su importancia para la configuración de una identidad y de un país donde fluyan con total dinamismo todos los aspectos materiales y espirituales de nuestra cultura. Gracias por ver el video.